Este atleta se fue de cabeza a la victoria. La increíble caída ocurrió en una carrera de 60 metros lisos en Madrid. José Moulet Lobe se corrió todo y tras cruzar la meta victorioso siguió a toda velocidad hasta un pozo de 2 metros de profundidad. Un deportista de hierro porque no le pasó nada. Se llevó la victoria y muchas risas. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Se dispararon los contagios hoy en Argentina. El Ministerio de Salud informó una cifra de nuevos casos alta como no se veía hace dos meses. Este viernes se registraron 12.936 infectados, además de otras 146 muertes. Los números reflejan el rebrote que se está viviendo en toda la región en estos días. O sea, a cuidarse. Después de suspender los vuelos con varios países, el gobierno tomó otra medida frente a la ola de contagios que ya se siente. Van a demorar hasta por lo menos la semana 12 la aplicación de la segunda dosis de todas las vacunas en todo el país. Esto sostienen que permitirá vacunar a la mayor cantidad de personas con algún riesgo lo antes posible. Se consensuó en forma federal y con evidencia científica poder priorizar la primera dosis, vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis, diferir la segunda dosis tres meses, trabajar muy fuertemente para acelerar el proceso a medida que vayan llegando las dosis, con el objetivo de disminuir la mortalidad. En medio del repunte global, la Organización Mundial de la Salud salió hoy a reclamar a la comunidad internacional que donen ya 10 millones de dosis a 20 países que no tienen ni una vacuna. Hasta ahora, el sistema COVAX ha repartido 32 millones de vacunas en 61 países. En estos días se espera que COVAX entregue 218.000 dosis de AstraZeneca en la Argentina. Los ánimos internacionales ya están caldeados por la carrera por la vacuna, pero en el Mercosur, hoy se pudrió todo. Los presidentes de los países miembros se juntaron para festejar los 30 años de la creación del bloque regional y se terminaron tirando dardos con Alberto Fernández. El presidente argentino se ofuscó cuando el brasileño Jair Bolsonaro y su par uruguayo empezaron a reclamar flexibilización y reducción de aranceles comerciales. Desejamos que nuestras economías participen cada vez más de las nuevas cadenas regionales y su producción pesan el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Y todo terminó en un cruce en el que Fernández le sugirió a la calle POU que si no le gusta a Uruguay que se vaya del marco sur. Fracasó hoy el primer intento para reflotar el buque porta contenedores que está encallado hace cuatro días en el canal de Suez. Ahora esperan que en los próximos días lleguen dos remolcadores que hagan más fuerza y mientras tanto se acumulan unos 200 barcos de los dos lados del canal clave que une Asia y Europa. El planeta entero ya está pensando cómo ayudar y cómo zafar de este caos que hoy ya hizo subir 4% del precio del petróleo y que amenaza con impactar en el comercio mundial. Esta diputada de Costa Rica no quiere saber nada con el aborto. A tal punto que lleva cuatro días durmiendo adentro de la sala de la asamblea legislativa. La legisladora conservadora plantó campamento en el centro del recinto, anda descalza, sesiona desde ahí y pasa a las noches en soledad para oponerse al proyecto de aborto libre en su país. Esta deportista de 29 años no le tiene miedo a nada. Se metió en kayak en las aguas de Islandia y entre fuertes vientos y mareas bajas recorrió ríos, cascadas y el segundo glaciar más grande de Europa. Dice que se murió de frío durante 10 días de expedición en temporada baja pero que disfrutó unos paisajes majestuosos.